Esta mañana se presentó el programa preliminar para las actividades de la Feria Internacional del Libro, que para este 2012 tiene como invitado de honor al país sudamericano de Chile. El programa literario y académico, junto con la presencia de una amplia delegación, en esta ocasión proveniente de Chile, país invitado de honor, serán sin lugar a dudas una gran oportunidad para que los universitarios y el público en general nos sumerjamos de nueva cuenta durante nueve días en el maravilloso mundo de los libros y la creación literaria. En esta ocasión esperamos más de 600 mil visitantes, la verdad es que esperamos cerca de 600 mil visitantes en esta ocasión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!